El barrio del Pópulo de Cádiz muestra su preocupación por el estado de abandono que sufre, especialmente en lo que a limpieza se refiere. La plataforma de vecinos y amigos del Pópulo pone como ejemplo de esta situación el estado en el que se encuentran dos de los tres accesos al que es el barrio más antiguo de la ciudad más antigua de Occidente. Desconchones, heces en el techo y paredes, animales muertos, restos de inmobiliario urbano. El barrio se siente dejado de la mano de Dios, nunca mejor dicho porque uno de los responsables de estos arcos es el obispado, el otro la Junta de Andalucía. Es una vergüenza que las tres entradas que tenemos, el acceso a nuestra entrada, como es la entrada al arco del Pópulo anteriormente llamada las Puertas del Mar, donde está la capilla de la Virgen del Pópulo que le da nombre a nuestro barrio, perteneciente al obispado de Cádiz, no se le reclame por parte del ayuntamiento un adecentamiento, una limpieza. Lo que debería ser una de las joyas de la corona de la oferta turística y patrimonial de Cádiz ve como desde las administraciones no se le da ni el sitio ni el cariño que quieren merecer. Un poco descuidado, ese aspecto de las señales, de que el barrio fuera un poco más relevante, desde el punto de vista estratégico también. Ausencia de papelera, falta de actuación por parte del mantenimiento urbano o la falta del baldeo diario de las calles son algunas de sus reclamaciones. Exigen al ayuntamiento que pida a Uispado y Junta que actúen, además de asumir la parte que le corresponde.